Un motociclista resultó lesionado tras participar en un accidente que fue provocado por un automovilista que transitaba sin precaución por calles de la colonia Bellavista durante la mañana de este viernes. El percance ocurrió alrededor de las nueve horas y se señaló como presunta responsable a la conductora de un Volkswagen Jetta de nombre Cintia Berenice, de 42 años, quien transitaba hacia el sur por la calle José María Morelos y Pavón. Presuntamente, al incorporarse sin precaución hacia la privada Charles, la señalada invistió a un motociclista que circulaba hacia el norte, por lo que la situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron una valoración al afectado, identificado como Brian Mendoza Montoya, de 24 años, ya que había sufrido una lesión en una de sus piernas, aunque no ameritó el traslado a un hospital. Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y dialogaron con los involucrados para deslindar responsabilidades. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.